No tengo ninguna duda de que habrá alternancia, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 7 de junio. No tengo ninguna duda de que el próximo 1 de julio los tabasqueños votarán por el cambio verdadero y se confirmará la alternancia, aseveró Arturo Núñez, candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, quien expresó su beneplácito por la encuesta realizada por un diario local que lo coloca nueve puntos arriba de la banderada opriista. Tras felicitar a los representantes de los medios de comunicación por el Día de la Libertad de Expresión, dijo que como mandatario estatal dará plena garantía al ejercicio de los comunicadores y destacó que inmediatamente después del proceso electoral iniciará la reconciliación de Tabasco, pues seré gobernador de todos, no sólo de la abrumadora mayoría que respaldan mi proyecto. A pregunta expresa de que cuál sería la política pública implementada para la televisora estatal, indicó que será instrumento de promoción de cultura y de respeto a la pluralidad ideológica y política del Estado, no una oficina de propaganda del gobierno y de su partido como es ahora, sino una instancia para que se exprese la pluralidad de todos los grupos sociales, incluyendo indígenas, jóvenes y mujeres. Me estimula mucho la encuesta de novedades, y aunque no uso mucho ese tipo de ejercicios como elemento de propaganda, esto viene a confirmar lo que pasó en el simulacro electoral efectuado por estudiantes de la UJAD, cuyos resultados lo colocan 2 a 1 arriba del tricolor en las preferencias ciudadanas, expresó Arturo Núñez. Por lo que toca a la inconformidad de Francisco Valencia, dijo que ese asunto lo está viendo el PRD, pues fue el partido el que, luego del resolutivo del Tribunal Estatal Electoral, decidió hacer cambios en algunas candidaturas, y señaló que lo importante en este momento es que los tabasqueños están prendidos con el cambio. En ese sentido, explicó que eso último es un triunfo moral si puede verse así, pero demuestra una vez más que el Tribunal Estatal Electoral trabaja bajo consigna, por lo que es natural que quien ya estaba haciendo campaña se sienta afectado, se enoje y pierda el control, pero el partido ya está tomando cartas en el asunto. En referencia al debate, dijo que de entrada está previsto para el domingo 17 de junio, pero el PRI es quien se está rehusando, dándole largas al asunto y no me extrañaría para nada que salgan con que no se puede, que hay algún problema técnico. Tienen miedo a debatir, manifestó luego de un provechoso encuentro con constructores, quienes en su mayoría le demostraron su respaldo.